Apenas llamó la atención, lo suficientes o sí para que Luis Suárez le obsequiara con una camiseta y un chándal. El niño era feliz, pero la seguridad debía devolverle con su familia. Y él mismo señaló hacia su abuelo que tuvo que llevarse una buena bronca. Nadie mejor que él para defender a su nieto. Es un enamorado, es un enamoradito.